¡Hey! ¿Cómo estáis rebeldes? Bueno, una nueva entrega, como siempre, ¿vale? Como ya os decimos, reposición permanente de cartas. Todos los días reponemos cartas. Mirad, este taquito es el taquito que ha aparecido hoy, hoy. Desde esta mañana hasta ahora, por la tarde, hemos acumulado unas cuantitas cartas y son este taquito de aquí, ¿veis? No son muchas, ¿vale? Hoy tenemos poco trabajo para colocar. ¡Ja, ja, ja! Es una mala broma, ya lo sé. Bueno, mirad, esto es lo que nos ha llegado para colocar hoy en la tienda, ¿vale? Aquí tenemos unas Radiant Flames y un Of Nisilix, que, bueno, esto es totalmente al bulto. Aquí tenemos un Goblin Grenade, un Rabel Master, un Cheptain y un Krenko. Obviamente todo también es al bulto. Aquí tenemos una Espada de Jefe de Sangre, unos Sylvan Advocates, que es una gran carta. Este bicho se jugó en el estándar a tope. Esto parece carta de Mother, que es un Street Groid, con una resistencia colectiva, un incinerar, un Electruco, why not, un Melfort Sovereign, una Diadema del Alba. ¿Vale? Que esto es una corona de auras de Mother. Un juego de manos, qué bonito. En cuanto al hechizo me gusta más. ¿Qué quieres que te diga? Always Watching, también otra carta muy buena. Conducto of Ruin. A ver, liderar la estampida, de las mejores cartas que han entrado en Pauper últimamente. Esto antes era infrecuente, ahora ya se puede jugar en Pauper. Chaman del... Pac. ¿De cómo es? Chaman of the Pac. Ni puñetera. Chaman of the Pac. Y ya está, ¿sabes? Así lo digo, ¿vale? ¿Cómo manada? Sí, puede ser. Ghost Quarter, un Darien, una Monistre... Mira, uno de cada, mira. Esa es... El Rimbol ha volado. No pasa nada. Un par de Blood Artists, un Might of Old Crossa, una Emisaria Árbol Ardiente, un Zudapor. Ahora una Blood Moon, ¿vale? Ahora un Lightning Ball, ahora un Antiquities of War. Vale. Si me estáis preguntando, si os estáis preguntando, tío, ¿por qué tenéis uno, 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 uno? Pues es muy sencillo, porque la gente nos viene con su carpeta y nos dice, oye, mira a ver si tengo algo que me interesa. Pues uno de cada, pues uno de cada. Nosotros ya compramos uno de cada, no tenemos que comprar 20 de todo. Luego ya la juntamos nosotros y ya hacemos 20, no os preocupéis. Vale, esto ya parece que saltamos a estándar, un par de Fiel o Ruín. Madre mía, esta carta, madre mía, esta carta, que se ve en estándar, pero madre mía, madre mía, o sea, se ha convertido en la tierra peta tierras por antonomasia, buenísima, buenísima. Mira, hablando de tierras, una cascada, un Clifford Retit, una Isolate Chapel, bueno, ya sabéis que este tipo de tierras nosotros las respondemos full time, o sea, no hay ni un solo momento en el que nos traigáis tierras de este estilo y no os las compremos, las compramos todas absolutamente siempre. Un par de gigantosaurios que nunca nos falten los tocinos, yo y yo tuvimos una conversación muy interesante acerca de este 10x5, una rastreadora perfidia, mirad, este me gusta mucho más, un 5-5, un 5-4 por 3, ¿vale? Este está mucho mejor, y este también, un Goblin Shinweiser, un Berix, un meteorito de este animador, esto se está jugando a fuego ahora, o sea, sí, sí, se está jugando muchísimo, esta carta es muy, muy buena, muy buena, mata dinosaurios, entre otras cosas, ese que no se le puede hacer objetivo, entonces, toma, a la mierda tu dinosaurio, y esto yo lo he visto, por ejemplo, en mazos de elfos, el fuerte estándar, lleva cuatro estándar desde el vencedor, ¿vale? Porque eliges a un tipo, y le da más uno, más uno, ¿vale? Eliges elfo, y todos los elfos, más uno, más uno, pero luego cada vez que juegues un elfo, vas a robar una carta, por lo cual, bla, 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 y robas a fuego, vale, Santonshiker, esta carta sencillamente es buena, porque es buena en casual, está bien, es un vampiro, caballero por cuatro, y hace que el otro pierda vida y tenga nervidas, así que eso mola, mirad, esto es para demostrar que somos internacionales, ¿vale? Aquí tenemos el Aura que se juega en, cuatro copias, dos en español y dos en Rusairi, el Aura que se juega en el mono azul de estándar, un mazo que está pegando fuerte, ha hecho final en uno de los dos últimos GPs del fin de semana pasado, pilotada ni más ni menos que por Gabriel Nassif, es un mazo súper barato, es un mazo que cuesta igual 50 euros o menos, ¿vale? Y se ha hecho final en un GP, es una demostración de poder, o sea, es una baraja que hay que tener en cuenta, porque la baraja es muy buena, de hecho esta carta ha subido de precio salvajemente, igual que la sirena doma tormentas, que es esta de aquí, ¿vale? Otra carta que es muy muy buena, mirad, unas sirenitas, y aquí tenemos al jefe de esa baraja, ¿vale? Que es el Tempest Dijin, el Dijin de la Tempestad, que es un 0-4, pero no penséis que se queda con este 0, es que va a ganar más, uno más cero por cada isla básica que controlemos, entonces, perfectamente cuando lo jugamos es un 3-4, y hay muchas partidas, es que avanzada la partida, jugamos por 3 manas, jugamos un 6-4 vuela, un 7-4 vuela, eso es una barbaridad, una puta locura, bueno, mira, nos han llegado unos cuantos, no dejamos de reponer este bicho, o sea, y no dejamos de venderlo, es que, de verdad, por 50 pavos hacerte un mazo, es que es mucho de decir, ¿eh? Vale, aquí tenemos el Risk Factor, otra carta que hicimos, soldado en preventa, y después de la preventa hemos seguido comprando, y hemos seguido agotando salvajemente, aquí tenemos unos cuantos, mira, esto es en ruso, aquí pone Risk Factor, y aquí pone Factor Pinca, ¿vale? Muy guapo, muy guapo, a mí, es que me dais a elegir entre esto y esto, y me dais a perdonar, yo no soy muy pimper, pero, pero me flipa el ruso, o sea, así se lo digo, estos Risk Factor en ruso están muy guapos, ¡oh! Bueno, aquí tenemos un Fenix Dark, ¿vale? Que, pues eso, no sé, esto está en francés, y aquí tenemos, Fenix Del Arc, mira, aquí tenemos más, tenemos cuatro en francés, y uno en español, por si no nos enteramos muy bien, ¿vale? Celerité, Bon, Celerité, 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 que prisa, ¿vale? Pero queda muy bien decirlo en francés, ¿qué tiene tu Fenix? El mío, Celerité, y el tuyo, ¿qué va? Bueno, pues eso, este bicho que se ha vuelto loco, o sea, este ha sido sin duda alguna, y nadie me va a poder contradecir esto que estoy diciendo, sin duda alguna, el tapado de la ampliación, dentro de todo el lote de míticas, esta salió de la, o sea, estaba en el top down, o sea, de las más baratas, y ahora mismo está en 20 euros este bicho, así que, que se lo compró a tres pavos, triunfó, como la guagola, la realidad es que, no se sabía si iba a haber algún mazo alrededor de este bicho, y nosotros hemos publicado en redes sociales, hace poco publicamos, un mazo de estándar, bueno, el mazo es buenísimo, ¿vale? Yo hoy de hecho se fue al GP con un mazo basado en este bicho, hizo el top 64, y hemos publicado también otro mazo de este bicho en modder, donde es casi más terrible, ¿vale? Igual, también tenemos por ahí un screenshot, que no sé si lo llegó a publicar yo o no, de turno 2, 3 fénix de estos en el campo de batalla, ¿vale? O sea, bueno, una auténtica salvajada, un cartonazo, un cartonazo salvaje, y por último tenemos unos Bainfile, que es otra carta que, está muy baratita, y bueno, ya ha subido de precio, cosa que me parece completamente normal, porque al final se ha convertido en la herramienta perfecta para luchar contra los mazos de control, el Bainfile, ¿vale? Es el fuego devastador, ¿vale? Y bueno, otro gran carton. Así que nada, este taquito de cartas, ha sido la reposición que hemos hecho hoy, ¿vale? Hoy que estamos en un sábado por la tarde, no penséis que esto... Hoy sábado por la tarde, hemos hecho la reposición de estas cartas, el lunes seguro que tenemos para reponer otras cartas diferentes, pero bueno, como veis, un poco de estándar, un poco de todo, ¿vale? Un poquito de todo. Si queréis comprar cualquiera de estas cartas, pues os recuerdo, www.rebellion.es es nuestra página web, donde vendemos todo, aparte de Rebellion, nuestra tienda física en Móstoles, y aparte de eso, si os interesa seguirnos, si queréis ver dónde publicamos estos vídeos y tal, pues en cualquiera de las redes sociales, buscáis Rebellion MTG, y esa es, las redes que tenemos nosotros dedicadas, exclusivamente a Magic, si buscaseis Rebellion a secas, encontraríais nuestras redes sociales dedicadas a cualquier cosa friki, pero las específicas de Magic, de Magic, las específicas de Magic están en Rebellion MTG, así que ya sabéis chicos, hasta la próxima, y nos vemos en el próximo Unboxing Rebelde, chao, chao.